Nosotros lo seguimos. Macario nos está guiando hacia un lugar desconocido para nosotros. Que es su casa, digo, su cocina. Ah, esa es su cocina. Ah, para allá, dice. Yo pedí la chiqui para el río. Yo pedí que es aquí, ¿ve? ¿Puedes ir a hogar ahí? Ah, esa es su cocina, Macario. Sí, esa es mi cocina. Mira, está ahí. Ah, es que ese es adobe. Es adobe. Es adobe. No, pero no, no. Yo puedo comerlos igual, como el bloco. Ah, no, no es igual. Solo así se despega este y ya se va. ¿Hace cuántos años tiene estado bien? Solo así, en el arturo, yo llevo como unos 35 años. ¿35 años? Ya tiene tiempo. Sí, bastante tiempo. Y el agua, que la humedad no le afecta. Puede ser, o de pronto ahorita, como está bien ahí, se está humedando más después. Sí, yo por eso le cuenta el muchacho. Es la manera de componerse. Realmente, mira, mira. Mucho pipe ahí. No me descansa. ¿Usted qué trabajaba, don Macario? Nada. ¿Ah? ¿No está trabajando nada? Nada. ¿No? Sí, por eso le cuenta que, que tal vez que ustedes me dan gran ayuda para reglarlo. Usted necesitaría que se le arregle su cocina, por lo menos, ¿verdad? Sí, pues, hombre. Está bien bastante apretado, Macario. ¿Hace cuánto tiempo la tiene así? Con nailo. Con nailo y así como está. Sí, pero como había la hoja de... Ya no ayuda y se gote, pues, conseguimos unos nailo. ¿Entra el agua? ¿Así tienes los ojitos mirados? Sí. Es la hoja de maná que estaba arreglada una vez. Ojo la hoja que ya no sirve ya. Sí, pues. Ah, ok. Sí, el nailo. Cinco años que tiene nailo en el río. ¿Cinco años? Sí, ya no guardan, ¿no? El chorro. Ah, lo que pasa es que el nailo, cuando está en el tiempo, en el sol, lo que hace es... Se comienza como a... Se pone tieso. Y entonces cuando uno lo toca, ya se rompe ya. Entonces le dije a mi esposo. Ah, ¿él es su esposo? Sí, es mi esposo. Vaya, pero antes, ¿en qué trabajaba usted, don Macario? Sí, a las fincas del corte de caña, cuando está barato. Ah, cuando está barato. Sí, pues, ahí no hay tiempo, no hay nada. Y ahí dejamos... ¿Cuántos años tiene usted ahorita? Yo tengo 75. ¿75 años? ¿Ahorita ya nadie le da trabajo? Ah, ya no. Mira, como 50 me dejaron sin nada. ¿Ya no le dan? Ya no. O sea, que usted lleva casi 25 años sin que ni una empresa le dé trabajo. Nada, sí. ¿Y de qué sobrevive entonces? Y así vamos pasando poco a poco, sí. ¿Qué hace? ¿Sale a vender? ¿Sale a trabajar? Sí, cualquier cosa. Sí, pues, unos días ahí con los amigos. Ya es así, pues, ya... Así como ahorita que gana uno un general, ya tiene tiempo, tiene guinaldo. Antes no hay nada. No hay nada. Todo ese tiempo, ya no se consigue ya. Ya no, ¿verdad? Ya puede. Ah, muchachos. ¿Podemos pasar? ¿Pueden mostrarnos adentro cómo está la cocina? Vamos a ir a ver. Puede. Vaya, pero entonces, ¿qué comen o cuánto ganan ustedes vendiendo hierbita? Ah, una vez 15, 20, como 10, así. ¿Todos los días? ¿Y dónde? No. ¿No? ¿Te ves 50? Sí, sí. ¿Y con eso sobreviven? Sí. ¿Con 15 quechales? ¿Cacua? Ay, pero 12 y 15 quechales están tomando jugos vos. Ah, bueno. Ah, sí, pues, o sea, guau, ya sí que la situación en Guatemala cada vez está en que... A pesar de que 20 quechales y... ¿Puede venirnos aquí adentro a acompañarnos a su cocina para ver cómo está? ¿Para dónde? ¿Por ahí hay? Ah, por aquí, por ahí. Pasemos entonces a Don Macario, vamos a ir a ver. Bueno, muchachos, podemos ver la situación de estos dos señores desde aquí. Gracias. Está difícil, está complicado, la verdad es que... Ay, Dios, yo no me imagino, muchachos, llegando hasta esa edad, que ya no me den trabajo. Sí. Que ya donde quiera te pongan peros, que no tengas ni para comer. Ah, sí, claro. Que tengas que ganar 15 quechales. ¿Cada cuándo hacen venta? O sea, ¿cada cuándo pueden vender chipilín o hierba? Sí, cada ocho, cada... ¿Cada ocho días? Sí, pero como lo cuardo una, espero que se repara. Ah, sí, hasta que vuelva a dar otra vez. Vaya, pero ¿cada cuánto ganan algo ustedes? ¿Vendiendo? ¿Por qué? 20. ¿Vendiendo? ¿Cuánto? Si hoy venden, mañana qué van a vender? Nada. ¿Nada? Nada. También venden chiles. Ah, ¿verdad? Sí, porque hemos visto a Macario que él sale a vender, él llegaba a la casa a vender. Ah, o sea, que tienen que esperar a que crezca otra vez para volver a salir a vender y se gana sus 20 quechales. O sea, o sea, o sea, que vamos a entrar entonces. Esta es la cocina. Vamos a entrar a la cocina, muchachas. ¿Y esa es la casa? Sí, esa es la casa, para dormirla. Ah, muchachas, sin casar, porque esta casita sí que estamos... Y es de puro, ¿no, amigo? Estamos malísimos, estamos malísimos. Mirada. Ya está así bien para caer. Ah, cae un palo ahí, vaya que no votó la casa. No, es que tienen ahí fuera. Voy a entrar a la cocina, voy a mostrarlo. Vamos a ver cómo se ve aquí adentro, cómo luce. Estamos en la cocina. Vamos a ver cómo se siente entrar aquí. Se siente como una ruina de Tikal. Este, esta es la cocinita entonces, pero sí se siente un poco fresco, ¿verdad? Sí, está por eso. Quieren poner el manaco. Sí, pues, si no fuera por el manaco, ese fuera un calorón, ¿verdad? Sí. Ah, Dios mío, ¿verdad? O sea, que... Ah, si quita el náil, o sea, un calorón. Ah, si quita el náil, o sea, pero miren arriba, muchachas, cómo está. Ustedes pueden notar cómo está la situación allá arriba, ¿ve? A mí me daría miedo, porque es interesante. Sí, ya, es que esto puede caerse en cualquier momento. Sí, o sea, hay alguna basurita allá arriba. Es que los palos, mira, ya están bien... Ya está podrido. Ya está podrido, ¿verdad? Sí, es calle polvo. Sí, pues. Cuando pasa un año... ¿Y dónde cocina usted? Ahí. Ahí. Ah, ¿qué es lo que ustedes comen diariamente, por ejemplo, así, para ver de qué sobrevivir una persona? Ah, yo voy a hacer hierro, yo voy a comer. Pero la gallina, ¿ustedes de lo que ponen la gallina o compran? No, ¿compran? ¿Compran, no? Ah, no tengo gallina, solo una. Solo una. Es el gallo. Es un champiño. ¿Es gallo todavía? Un gallo. Y el gallo no pone gallina. Bueno, muchachos, esta es la situación que vive la de don Macario y su esposa, ¿verdad? También vimos la historia de la hija de don Macario. Espérenme ahí, don Macario, van a tomar una foto ahí. Ahí está ahí, ahí sentado, está bien. Ahí está ahí, don Macario. Ajá, van a tomar una foto ahí, con su esposa ahí van a tomar una foto. Ahí va a hacer, doña Manuela. Así abrazadito, ¿ve? Ahí, ahí está la foto. Aquí, cuidado, nena. Ok, tenemos aquí, vamos a tomar un poquito más de lejos. Y ahí estamos. Muchachos, esta es la situación que tenemos con doña Manuela y don Macario, ¿verdad? ¿Ustedes han estado juntos, casados siempre? Sí. Oh, ve pues, y ahí todavía siguen juntos, ¿verdad? Sí. Ah, qué bueno. Este, la verdad, muchachos, es que la situación que ellos viven, sí, es triste, ¿verdad? Es dura, es difícil, como les digo, ¿verdad? Yo no, yo no me imagino, este, cómo, cómo sería, ¿verdad? Porque sería difícil. Mira, dice la muchacha que el señor se ganó la torta de cemento, lo que está abajo. Está en un sorteo que él se lo ganó. ¿Y dónde se lo ganó? Lo ganó. Es el banque de... No sé qué se llama el banque. El frente de él, mire. Sí. Ajá, él lo ganó, como dice que le daban los premios y ganó. Ah, ¿y qué compró para ganarlo? Esa. Es un negocio, trajeron a ver quién gana, pues nos van a dar bolsas de cemento. Ah, ¿le dieron bolsas de cemento? Ya que yo, pues, a mí me gané más primero que los demás, me regalaron. Vienen a poner ese pedacito. Ah, a ver, pues, estuvo bueno, ¿eh? Si no, en el lodo estuvieran caminando. Ah, sí. Ah, es el agua. Esa es la que yo tengo, eso no me duele para que esa casa ya todos cargaban ratón. Y yo me escuse, ¿cómo no van a conseguir lámpara cambiar esa casa? Porque esa casa, yo tengo miedo, porque algún temblor, de que una va, se fue. Ah, o sea, que si pasa el temblor, yo no voy a decir a mí. Ah, sí. ¿Cuánto voy a escuchar las palabras? Ah, no, porque así se dice, ¿eh? Ellos me entienden, creo que me entienden, ¿eh? Ah, sí. Así se dice, ¿eh? Ah, bueno, fíjense, pues, doña Manuela y doña... ¿cómo se llama usted? Manuela. Ah, doña Manuela también. Ah, igual que la mamá. Digo, igual que la hija. Don Martín, no, don Vacario y doña Manuela. Ah, ok, fíjense que nosotros no les podemos prometer nada, ¿verdad? Sí. Pero si las personas que van a ver este video, este, las quieren apoyar o desean apoyarla, pues ellos lo van a hacer, ellos no se van a comunicar con nosotros, van a decir, fíjense que queremos apoyar a la familia de Don Macario o a la hija de Don Macario, yo no sé, ¿verdad? Ellos deciden. Sí. Nosotros no decidimos nada, nosotros solo grabamos. Miren que no sabíamos que ustedes estaban aquí, pero ¿traemos una canasta extra o no? Sí, bien. Ok, se lo vamos a dejar a ellas entonces, podemos dejar, le vamos a dejar una canasta de víveres porque trajimos una extra por si acaso, dijimos, nosotros hay otra familia por ahí, entonces, haga de cuenta que ustedes se volvieron a ganar la lotería otra vez y sacaron una canasta. Sí, pues, haga de cuenta que por ir a hablarnos, usted se ganó un premio, o sea, que se lo vamos a dejar. Don Macario va a estar ganando que él se ganó ese. Entonces, sí, allá tenemos a nuestro compañero Luis Julio, es el que va a traer la canasta que se le va a hacer entrega aquí a Don Macario. Ellos nos dicen que, pues, hacen ventas de hierba, pero no todo el tiempo hay, ¿verdad? Ellos tardan hasta ocho días para que vuelva a crecer otra vez, un poquito, bueno, las partes que van cortando, ¿verdad? Van creciendo cada ocho días. Ajá, cuando crezcan otra vez, porque... Chile cuando va ahí, y... Y no hacen otra venta más. No puede usted hacer como hamacas, no puede hacer cositas así, ¿verdad? Ok, ¿listos? Tenemos la entrega ahí de la canasta. Esta es una canastilla que le hace entrega, video chapín, de parte de... Domingo Pérez Ordóñez, que nos manda esto para que se lo entreguemos a usted, ¿verdad? Si usted le quiere decir algo ahí al señor, ¿qué le diría a usted? Él lo va a escuchar, él lo va a ver. Ah, pues, mira, nosotros estamos agradecidos a usted, está luchando también con nosotros y ellos que nos están apoyando, que están enviando ese regalo, pues, Dios los guarda, en ese hermoso lugar, que está luchando aquí con la gente, que de verdad que necesita y yo le agradezco a usted, porque realmente aquí en Guatemala no hay otras personas que lucha por la gente, que no tiene, pero usted no está haciendo la ayuda, está luchando para todos, pues, yo le agradezco bastante a usted lo que hace con nosotros y que Dios los guarde, estas personas que lo que nos están ayudando, la gente aquí en Guatemala, porque yo, como le digo desde hoy, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no son iguales como, como ahora, que como sea joven, pues, ya pasa aún su vida, pero en cambio ahora, así como yo, como le digo, ya no, ya no hay ninguno que me eche la mano para, pero yo les agradezco a ustedes, pues, que siempre nos hacen, están luchando y nos traen hecho la mano, pues, yo les agradezco bastante, y es que son pocas palabras lo que yo les digo. Y usted, doña Manuela, ¿qué le podría decir a la persona que le ha regalado esta canasta, verdad? Este señor es de lejos, él es muy lejos, él nos mandó a nosotros las canastas y nos pidió si vamos a encontrar alguna familia por ahí, se las vayamos entregando, entonces nosotros lo estamos haciendo, verdad? Pues, yo le agradezco más tanto para esa familia, porque, aunque sea, nosotros no, 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 no conozco, Dios tiene su corazón, le mandó así un regalo para nosotros, ahorita cayó la cara de su hermano a nosotros, y muchas gracias más tanto, y eso es lo que voy a agradecer más tanto. ¿Está contenta usted? Sí, estoy contenta. Ahora usted tiene una canastilla de víveres, donde, pues, ya tiene ahí, digamos, lo más básico de la cocina, verdad? Se puede hacer lo que es. Ajá, ya tiene para comer el día de hoy, verdad? Ajá. Ah, porque ahí vienen sopitas, viene fideos, azúcar, sal, creo yo, un montón de cositas vienen, verdad? Un montón de cositas vienen, verdad? Sí, ajá. Exacto. Es lo que hace el parque. ¿No hay? No hay. No hay, pues. Bueno, vamos a hacer una cosa, la casita no la hemos grabado, pero las vamos a mostrar para ver cómo está también, verdad? Vamos a, bueno, vamos a seguir en otro video mejor, porque este ya se nos alargó mucho. Ah, sí. Ah, sí.